Hola, hola Alma Hermosa, te recibo con mucho cariño en este momento para ver cuáles son esos mensajes que puedo canalizar para ti a través de las cartas. Gracias por estar aquí una vez más conmigo si ya llevas algún tiempo y si eres nuevo en el canal, bienvenido. Te pido que no te condiciones con esos mensajes que no aplican con tu situación. Quédate solo con esos que sí, porque recuerda que son lecturas generales y no todo va a aplicar con tu situación. Lo que sea para ti, tómalo. Lo que no, déjalo seguir para otra persona. Para que tengas un mejor panorama general de tu situación, de tus energías, te invito a que mires también en tu signo ascendente Venus y Luna. Recuerda que estamos leyendo energías, ¿vale? Que las lecturas no son sentencias. Por tanto, debes saber que tú con tus elecciones, con tus decisiones día a día, va construyendo tu vida. Que estas lecturas te sirvan para declarar, afirmar aquello que sí quieres en tu vida y para decir, bueno, pues esto no lo quiero. Aprender a seleccionar, ¿vale? Tómalo de esta manera como una guía, pero al final recuerda que siempre la última palabra la tienes tú. Bienvenido. Sagitario, bienvenido. Antes de pasar a tu lectura, quiero leerte la canalización que hice para ti, que pedí para ti. Recuerda que yo solo soy la mensajera, que no juzgo los mensajes, sencillamente los voy escribiendo y cada cual que haga con ese mensaje lo que sienta oportuno. Y te dice, hay un mundo nuevo, maravilloso y disponible para ti. Podrás mirar desde lo alto todas las opciones, porque es tu derecho a elegir tu camino. No cedas ese derecho. ¿Vale? Y me mostraba como una montaña, sí, una montaña alta y desde el horizonte podía ver como una perspectiva, una panorámica muy grande de... No me mostraban como tal las opciones, pero sabía que ahí habían opciones. No veía cuáles eran las opciones, pero me mostraban como diferentes opciones. Entonces te dice, hay un mundo nuevo, maravilloso y disponible. Así como a lo lejos mostraban como si fuera un campo muy verde, con árboles y había como un pequeño laguito, pero a la distancia. Entonces aquí otro escenario. Ponían como diferentes escenarios y es como tú puedes elegir tu camino. Ese es tu derecho. No lo cedas. ¿Vale? Está disponible para ti y puedes mirar desde lo alto y elegir. ¿Ok? Vamos a pasar a tu lectura. Comenzamos por un susurro angelical. Bueno, han salido dos. Primer mensaje. No te obsequies con de dónde vienes y concéntrate más bien hacia dónde vas. Eso es lo principal. De dónde has venido, ya eso no importa. Ya eso lo viviste y eso se quedó en el pasado. Lo importante es ahora hacia dónde vas. Supera tus problemas. Mira las cosas bajo otro prisma. Y fíjate qué curioso. Me dice bajo otro prisma y justamente en la canalización. Me mostraban como viendo las cosas desde otra perspectiva, desde otro prisma. Recuerda que no hay casualidades. Veamos qué mensajes hay para ti el día de hoy. Sagitario. Primer mensaje. La sonámbula. Sueños, el bien común e ilusión. Yo siento que lo que tú quieres manifestar, además de que debe estar de acuerdo o en alineación con el bien común, no quita el que tú te puedas ilusionar. Es decir, lo que tú sueñas hacer, lo que tú deseas hacer, no le hace daño a nadie. ¿Vale? Hay que asegurarse siempre de que lo que uno anhele no le haga mal a otro. Porque ahí entonces generas mal karma y todo lo que conocemos que no queremos en nuestra vida. Tus sueños, tus ilusiones, siempre asegurándote que no afecten a otro, pero no te midas. Sueña lo grande. Si no le afecta a otra persona, sino que ayuda también a otra persona, pues pásate el día soñando con eso. Aún despierto, aún cuando vas a trabajar, aún cuando tengas, vivas tu día a día, sueña con lo que quieres. Y así se va a manifestar. Segundo mensaje, claro que sí, el cosmos, creatividad y vastedad. Y esta carta es la única carta de este oráculo que no tiene reto. Reto. Es decir, cuando esta carta sale, solo una pura bendición que viene a tu vida. ¿Por qué? Porque el cosmos, mira cómo se ve insuflando su bendición durante la noche. Esa bendición, ese espíritu, ese espíritu santo que le llega, en este caso, a Sagitario, trae las bendiciones que harán posible la realización de lo que tú deseas. Ok, qué bonito. Qué bonito, pero importante, ¿eh? No sé si se verán bien ahí las cartas. Espero que sí. Muy bien. Sagitario, Sagitario, Sagitario. ¿Qué debe saber, Sagitario? Ok. Déjame dejar esta carta aquí para tenerla en cuenta y pido una carta más como conclusión. En la base se queda la carta de la transformación. Ocho de tierra, aquí te veo trabajando en los cambios y el universo responde a todos los cambios que tú estás haciendo en tu vida. Siento que muchos de ustedes están haciendo cambios intencionalmente en su vida. Y estos cambios traen, van transformando otras cosas y otras cosas como esa gotita que tú dejas caer en el río, esas ondas se van expandiendo a sí mismo. Tu transformación va ampliándose, va expandiéndose a todas las áreas de tu vida. Y por eso es que el cosmos te trae estas bendiciones. Primer mensaje para ti, cuatro de agua. Ok. Yo siento aquí con el cuatro de agua, con la energía que te está en este momento rodeando. La transformación es la energía que te apoya y esta es la energía que te puedes estar encontrando en este momento. Y es la de todavía no veo lo que quiero, pero bueno, espero. Independientemente del significado de la carta, lo que sentí es, bueno, quiero esto, vamos a ver si se da. Yo espero, yo tengo fe, pero espero. No me precipito, no avanzo de manera desmedida, yo espero. Si está para mí en algún momento, llegará. Esa es la energía que siento en ti en este momento. Ahora, en positivo, ocho de aire. Wow. Que esta carta que normalmente tiene una connotación de caos, de conflicto interno, de no ver los caminos, de no ver las soluciones, de verlo todo desde mi vasito de agua y me estoy ahogando porque no puedo con la tormenta que tengo dentro. Pero en este caso que te salga en positivo es ese otro prisma que vas a ver, esa otra posibilidad que vas a ver en medio de tu caos o de tu situación. No vamos a llamarle caos. Vamos a llamarle de tu situación donde empiezas a ver las cosas con optimismo. No, el ocho de aire no es el optimista, es el pesimista, es el que está derrotado, es el que no ve los caminos, es el que dice a mí todo me pasa, que yo nunca logro nada. Que te salga en positivo es todo lo contrario. Bueno, yo creo que ya el universo me va a sonreír. Pues voy a hacer cambios para que sea así. Vale, voy a poner mi esfuerzo y vamos a esperar a que el universo responda. Muy bien, va a tener resultados positivos esta actitud. Ahora, como resultado final, fíjate si va a tener resultados positivos, que es un 6 de fuego. Habla de triunfo, habla de victoria, habla de reconocimiento por todo tu trabajo. Siento que este reconocimiento viene de parte de Dios del universo primero que de cualquier otra persona. Siento que en algún momento tú también te vas a decir, es verdad, es verdad que he estado trabajando duro, es verdad que he estado esforzándome, es verdad que me merezco esto. Vale, y me gusta muchísimo porque debemos reconocer también lo bueno que estamos haciendo. Pero es que el mundo entero lo va a ver, las personas que están a tu alrededor van a ver los cambios que va a tener tu vida. Y quizás no sepan que los cambios los has iniciado tú, primero dentro de ti, que esto no te llegó por lotería. Ahora, bueno, quizás te llegue la lotería, no digo que no, pero es un decir, ¿vale? 5 de tierra, siento que mucha de la situación que te ha estado afectando tiene que ver con la falta de dinero. Falta de dinero, sentirte solo o sola, sentirte desamparado, que no tienes el apoyo que quizás necesitas o esperas. Pero fíjate que yo no estoy pidiendo en estas lecturas el obstáculo que puede estar llegando, porque creo que obstáculos hay demasiados en la vida y debemos enfocarnos en superar los obstáculos y no como tal en el obstáculo. Entonces en estas lecturas no he querido pedir ningún reto, ningún obstáculo. Todas las cartas salen como apoyo, como ayuda para superarte. Y que el 5 de tierra salga así representa la finalización de ese vacío quizás emocional que has podido tener o de la falta de dinero propiamente dicho, con un gran triunfo, con un gran reconocimiento, con un gran sí para ti. Vamos a ver en el amor. La energía que en este momento te acompaña en ti es un poco de sobrecarga. Tengo que ser honesta con lo que estoy viendo. Estás dando demasiadas vueltas a la cabeza una y otra vez y te llegas a cargar emocionalmente demasiado. Quizás no estás viendo... ¡Ah, vale! Por eso me dicen, no te obsequies con de dónde vienes. Concéntrate más bien hacia dónde vas. Supera los problemas. Ok, el ermitaño sabes que tiene una energía muy poderosa, pero que indaga mucho en el pasado. Y siento que ahora, aquí lo que te están diciendo con este 10 de bastos y el ermitaño, es deja el pasado donde tiene que estar. Ya, eso que pasó, eso que hiciste, eso que no hiciste, se queda en el pasado. Aprendiste la lección y continúa. No te quedes con esa mochila sobre los hombros. ¿Para qué? Hay nuevos horizontes para ti. ¿Para qué vas a seguir cargando con eso? Pesa demasiado. En la base se queda la justicia y el 7 de pentáculos, lo que tanto has esperado, te llega. Porque el 7 de pentáculos habla de la recompensa por toda tu espera. Eso que has sembrado, eso que has ya con mucha paciencia esperado, te llega por justicia divina, porque te toca. Y aquí puede aplicar para cualquier cosa. ¿Vale? Resultados legales, lo que sea. La justicia divina interviene. Quizás hay una persona que no se comportó bien contigo. Esta persona me dicen que va a estar reconociendo en su propia experiencia de vida lo que tú experimentaste hace un tiempo atrás. Ok. Si no se portó bien, allá él o ella con su condena. En positivo, la estrella. Atrévete a soñar. Atrévete a ilusionarte. Recuerda que aquí ilusión, sueños e ilusión. Es un gran sí. Sueña. Sueña con ese gran amor. Sueña con la persona correcta. Ya sabes que alguien no te respondió de la manera que tú mereces. Pero hay muchas millones de personas en el mundo. ¿No va a haber alguien para ti? ¿En serio te crees eso? No. Sueña con que ese amor bonito, tal y como tú lo deseas, va a llegar. Y escríbelo, decrétalo. Escribe cómo quieres que sea esa persona. Y después conviértete tú en esa persona para atraer a ese tipo de persona. Pero por nada ni nadie. Dejes de soñar, de ilusionarte y de tener fe. Porque este es un gran sí. Lo que tú quieres, se te va a dar. Y por último, 10 de espadas. Ves que tu pensamiento puede ser el que te pueda estar lacerando un poquito. Preocupando un poco. Pero la buena noticia es que el 10 de espadas marca el final de ese tiempo de angustia, de preocupación, de cierre de caminos, de verlo todo oscuro. Y recuerda la canalización. Hay un nuevo horizonte, un nuevo mundo para ti. Maravilloso y disponible. Que se termine este tiempo de angustia, preocupación, para muchos, depresión. ¿Se termina? ¿Vale? Se termina. Y yo feliz de poder darte este mensaje. Vamos a ver en dinero, economía, que va a estar llegando para ti. Dinero, economía. En la base 3 de copas, viene celebración. Mira, nuevamente sale la carta del 8 de oros. Yo te veo a ti trabajando. Fíjate, aquí trabajando en la manifestación de eso que llevas tiempo esperando. 8 de tierra, aquí, trabajando en esta transformación. Y aquí, resistiendo, muy resiliente, aprendiendo de todo. Aprendiendo a autodominarte también. Y al final te veo celebrando. Porque esta es la energía, apoyo para ti. 3 de copas, celebrando, conociendo mejores personas de las que rodearte. Mira, la energía de la luna puede ser de miedos, incertidumbre. Pero es que todas las cartas que estamos pidiendo, recuerda, son las cartas que te van a estar apoyando. O las energías que te van a estar apoyando. Y la propia luna te invita a que te guíes por tu intuición. Y no solamente por lo que veas a nivel material. Recuerda que todo lo que nosotros manifestamos, primero lo tenemos que crear en nuestra mente. Hasta que lo creemos de verdad, lo creemos de que eso realmente va a suceder. Y entonces es que se materializa. Porque es como, una vez escuché, un arquitecto primero hace el plano de un edificio. Pero de que el arquitecto haga el plano a que se logre construir el edificio, va un tiempo. Ese tiempo es en el que a veces nos desesperamos porque no vemos las cosas cumplidas. Te dicen, cuando vengan las dudas, recuerda que todo tiene su tiempo. Escucha tu intuición. Y no a la mente que te está diciendo, ay, pero no llega, será que no se va a manifestar. Guíate por tu intuición. Y aprovecha las lunas para hacer rituales de manifestación. En positivo, siete de bastos. Pelea por tu derecho. Recuerda, podrás mirar desde lo alto todas las opciones porque es tu derecho a elegir tu camino. No cedas ese derecho. Ahí está. Supera esos problemas. Yo siento que tú lo vas a estar haciendo. Porque es en positivo. Lucha, defiende tu derecho. Y por último, el emperador. Ahí estás tú todo empoderado, todo empoderada, resistiendo los vendavales de la vida y resurgiendo como el ave fénix. Saliendo adelante, transformado. Viendo cómo la justicia divina te apoya. Cómo el cosmos te bendice con los mejores resultados. Pero sobre todo, cuando tú salgas de esta etapa, la superación personal interna dentro de ti es que lo vas a sentir. Te vas a sentir más fuerte. Cuando vuelva a suceder en un futuro alguna situación que te desestabilice, rápidamente vas a tener herramientas emocionales y mentales para volver a tu centro y recuperar el control. Porque viene para ti el triunfo. Y vas a tener aquello que quieres. Cuando veo al emperador es como te vas a salir con la tuya. ¿Ok? Así que no te preocupes porque el tiempo de caos o el tiempo lo peor ya pasó. ¿Vale? Vamos a ver qué mensaje tiene el oráculo para ti en este momento. Me encanta tu lectura. Semillas estelares. ¿Qué es lo que te anima? Ok. Empieza a pensar más en ti. ¿Qué es lo que te gusta hacer a ti? ¿Qué es lo que te anima? ¿Qué es lo que te motiva? Y hazlo. Lemuria. Crear el cielo aquí en la tierra ya está ocurriendo y tú lo estás haciendo. Con todos los cambios ya tú lo estás haciendo. Te dicen, confía en esa preocupación. ¿Qué está tratando de decirte? Ese sentimiento tan irritante. Cuando sale esta carta. Ok, mira. Le sigue la carta, confía en tu destino. Bueno, si supieras que vas a tener el apoyo que necesitas, ¿qué harías? ¿Vale? Y siento que con este cuatro de copas aquí lo que estaba sintiendo es... Sé que puede estar llegando, pero como no lo veo, no lo afirmo. No digo, meto las manos en el fuego porque yo sé que eso va a pasar. No. Esperas a que suceda, pero con un poco de dudas. Y desde esa duda no se manifiestan las cosas. ¿Vale? Esa preocupación. Fíjate que esta carta te dice, hay algo que tú estás sintiendo dentro de ti. No lo deseches. Que es una pista, es una señal. Te está diciendo algo de lo que debes deshacerte. Pero recuerda, debes callar la mente. Y escuchar tu intuición. Porque tus propias emociones, tu propio cuerpo, te está dando respuestas a preguntas que tú te estás haciendo. Y estás creando tu mundo, tu propio cielo aquí en la tierra. Lo vas a estar haciendo. Y vuelvo a decirte la misma frase. Te vas a salir con la tuya porque vas a lograr lo que deseas. Por último, pero no menos importante, vamos a pedir mensaje del oráculo de la sabiduría. Bueno, han salido muchísimas, pero vamos a mirarla. Primero, va a estar viniendo una comunicación para ti importante. Lo dejo abierto a que puede ser del amor. Pero aquí también puede ser una llamada, un mensaje de parte de alguien que, por ejemplo, te diga, mira, sabes que me gustaría que trabajaras conmigo. O mira, te aprobaron, no sé, este crédito, este préstamo. Mira, ya puedes mudarte que ya está listo el piso. Puedes llevarlo a cualquier terreno. Es una comunicación esperada, deseada, pero que te va a hacer muy feliz. Vale, por otra parte, puede ser la comunicación de una persona que tenía esos sentimientos en secreto y que no los estaba expresando, que por fin lo hace. Te viene un tiempo de mucha paz. Vale, esta calma que te trae la vastedad del cosmo con las bendiciones que vienen para ti, este empoderamiento que tú vas a tener, no es desmedido, sino con esa paz interior porque sabes que se está cosiendo ese plan, ese proyecto para ti. Nuevamente, aquí está Paloma, me habla de mensajes que te van a estar llegando, pero siento que por el espíritu, ¿vale? Vas a sentirte asistido o asistida por Dios. Eso puede venir desde un mensaje en YouTube a una canción que escuches. Préstale mucha atención a los mensajes, a las señales que estén llegando en estos próximos días, pero vas a tener mucha paz. ¿Vale? Dar y recibir. Hay algo que siento en lo que debes trabajar, que para muchos ya lo han estado haciendo, pero esta es la confirmación. Nunca puedes dar más de lo que recibes, porque entonces el universo, como tiene que mantener un equilibrio perfecto de las energías, al final va a volver, a ver, visualízalo como una balanza. Si tú das, 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 la balanza está así. Cuando entonces el universo venga a poner en armonía o las propias energías busquen su balance, va a ser todo lo contrario. Va a llevar al extremo para que después vuelvan a estar en equilibrio perfecto. ¿Qué es lo que hay que evitar? Tú dar más de lo que recibes o tú recibir más de lo que das. Y decir la verdad. Vuelvo a sentir el mensaje de alguien, va a revelar sus sentimientos hacia ti, pero también puede ser que te digas la verdad a ti mismo sobre algo que ya tú sientas desde una manera más abierta, más clara, que hay algo que no está bien, que te digas la verdad sin máscaras para poder avanzar. Para poder defender ese derecho que tienes a elegir. Puede también ser hacia otra persona, un familiar, un amigo, en el que tú tengas que decirle, mira, esto yo no creo que sea así. Yo creo que es de esta otra manera. Este decir la verdad habla de tu propia verdad. No quiere decir que sea la verdad absoluta, porque cada persona tiene su propia verdad. En base a sus experiencias de vida, en base a sus propias opiniones. Pero tú defiende la tuya, ¿vale? Recuerda que tú estás creando tu propio cielo, tu propio mundo aquí en la tierra, a tu alrededor, incluso con las personas que vives. O si vives solo en tu propia casa, tu propio hogar, ¿vale? Pero es justo también el que la verdad se diga. Sagitario, espero haberte ayudado. Esto ha sido una lectura muy positiva. Bendiciones.